hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy Maciel en esta ocasión les traigo la nueva manualidad que es blusa a crochet muy fácil de realizar espero les guste y los dejo con el paso a paso los materiales a utilizar y para esta nueva manualidad vamos a necesitar hilo aguja de crochet 2.50 tijeras para comenzar vamos a realizar cadenetas vamos a dejarle de medida 30 centímetros ahí está 30 centímetros ahora realizamos 3 cadenetas más tomo lazada siguiente punto vareta ah ah de esta manera vareta sobre cada punto anterior vamos a estar llevando hasta que finalicemos las cadenetas ya he finalizado por todas las cadenetas y me ha quedado de esta manera nuestra primera vuelta finalizada ahora estuvimos tres cadenetas damos vuelta al tejido colocamos en el punto siguiente otra vareta tomo la asada siguiente punto vareta acá vemos que todo va a ir con repetición de esta misma manera la vamos a llevar por toda la segunda vuelta de una vareta en cada punto anterior hasta finalizar finalice la segunda vuelta entonces ahí vemos que tenemos 30 esto va a ir repetitivo en cada vuelta entonces ésta nos tiene que dar 30 por 30 cuando ya lo finalicemos y y y y y y de esta misma manera la vamos a estar llevando por toda y cada una de las vueltas hasta darle el ancho que deseamos cuando ya la tengamos finalizada nos tiene que dar 30 centímetros y así la vamos a estar llevando hasta darle largo que deseamos un saludo Gracias por ver el video 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 Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Me regales un like Me lo compartas Si aún no te has suscrito al canal Vente, suscríbete Apóyame Y forma parte de esta gran familia Gracias por ver el video